Estamos acá el día de hoy denunciando los actos de corrupción, los actos de intimidación y violencia de los maestros y de las mujeres de Caguapo por parte de la maestra Chávez Solana. Si bien recordamos, es importante en la familia, viene de un proceso de afectación también por una toma que duró prácticamente más de dos años, sin embargo la directora actual pretende continuar por las actitudes y asimañas, cantidormes que irán siendo por parte de la directora de Caguapo. Luis Chávez Solana el día de hoy ha desplazado a 19 maestros de caras académicas frente al grupo. Los de maestros de antigüedad, por más de 30 años de servicio, experiencias clínicas, experiencias hospitalarias y el día de hoy la doctora de Caguapo ha decidido si por un justificante en la vida orgánica determinar que ningún maestro de los otros puede dar clase frente al grupo, por lo cual estamos el día de hoy manifestando estas incocumplidades y así también denunciando los actos de intimidación y violencia de los que hemos sido por parte del maestro Wiltsch y dirigido por la Universidad de Solana.